La llave, medición y control, instrumentos. La llave SA ofrece las mejores herramientas de instrumentación y control, como analizadores de pH y conductividad, medidores de flujo, registradores y controladores, sensores y transmisores de temperatura, sistemas de control, interruptores de nivel tipo boya, sensores de temperatura, medidores tipo magnéticos, turbina, ultrasonicos y tiempo de tránsito. La llave SA, su gran compañía en distribución industrial.